Música 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 Y vamos, señor, de esta monumental Tolima Señoras y señores, de esta manera vamos a dar inicio Con algo que quedará marcado en la historia Que quedará con puño y letra Recado del aplauso al jinete, grande y enorme, sí señor Y después hacemos amistades, ahí está Le va a corresponder un número a este hombre en la lista codiciada Que tenemos en los ojos temibles ¿Cuál le toca, compadre, duendecillo? El número tres, se suben los lomos del alacrán Muchísimas suertes, duendecillo Ahí está, el de preciosa chaparrera, el de agallas grandes El hombre que dice, en el nombre ser de Dios Y que sea lo que Dios quiera, vamos a ver El número cuatro, se le sube a este torazo de nombre criminal Muchísimas suertes, bienvenido muchacho Ahí está, saluda a sus compañeros Números, el número seis Le monta a este torazo de nombre padrino Muchísimas suertes, meño En segundos, cuando la guayaba revele el numerito que le toca Mi guayaba Dígame, hábleme, dígame cuál número le toca Levanta su papelito El papelito que le va a corresponder Usted me lo va a dictar, dígamelo Señor Corrales Y dice, me arrepiento o no No El número ocho, se va En el Diablition Hoy topa contra los temibles Vamos a ver Mi güero ¿Eh? ¿Qué es el bombón, mi niño? ¿El bombón asesino? ¿Les tocó? Sí El bombón ahí está, en el número cinco Mi güero El güero de comala Señoras y señores El duende El duende De Colima Dice Solamente hay siete y nueve para grapa El número siete Se va en los lobos El Chocomil Muchísima suerte Al paso del tiempo, San Judas Me has hecho girete He montado en muchas plazas Y en cada una de ellas Tú te has apeado, Rony Pues yo lo vengo por unas cuantas monedas Termino mi monta Y me retiro Y solo espero Que el agua entre tus ojos Ilumine siempre mi corazón Y el de mi bendita familia Ya que cada que me salgo a trabajar Me esperan con dicha y con amor A ti, San Judas Que eres el patrón de todo lo imposible Y a quien se le han encomendado los casos Más difíciles y desesperados Te suplico que si el día de hoy Esto no me castiga Y me encuentro perdido sin salida En ese momento Bríndame tu mano Y enséñame el camino Que llega al reino de Dios Y a ti Mi Señor Dios Te suplico tu puerta Déjala abierta Posiblemente te visite hoy Y cuando esté Allá contigo rendido de cuentas De la mano de mis San Judas Solo espero me digas Bienvenido hijo A la gran final Tu boleto de entrada Ya Lo voy a pagar Amén Épale Hola pues hijo Ahí está Satanás 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 Ahí está el Andariego Ahí está el Andariego Metiéndose bonito Despinto y apretando la pinza El muchacho llevándolo de esta manera Trabajándolo Jugándolo así A este Satanás Vaya señoras y señores Andariego que apretó La pinza Es una punta prolongada Izquierda Derecha Y ya Las trigueñas Como las Pumas son dulces Y no creí Que así la reía Si así las corte Que así la suda A cuatro por pe Se viene el pico Cuento Por cagárnase Híjole Por el mirante La cubana No dio chance Ni siquiera me decir Buenas noches El pico Cuento Por cagárnase Híjole Híjole Muy el mirante La cubana No dio chance Ni siquiera me decir Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por participar! 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 ¡Gracias por participar!